El siguiente punto es darle seguimiento a la información que presentamos durante la rueda de prensa del 3 de abril. Vamos a estar mostrando dos indicadores que son los con los que venimos dándole seguimiento a la epidemia en Panamá. El primero es el tiempo de duplicación del número de casos de COVID. Lo que ustedes ven aquí es la información actualizada hasta el día de ayer, el 12 de abril. Para el día 3 de abril habíamos hablado de que estábamos cerca de los cuatro días de duplicación, es decir, que cada cuatro días se venían duplicando el número de casos. Y lo que observamos para el día de ayer es que estamos cerca de los ocho días. Como habíamos mencionado previamente, lo ideal es estar por encima de los 10 días, básicamente porque esto nos va a permitir, obviamente, en esta carrera que tenemos, en esta maratón, obviamente alcanzar, darle tiempo al sistema de salud para no colapsar. El siguiente indicador que estamos revisando es el número reproductivo efectivo. Nuevamente, aquí ustedes lo ven, es la línea roja que viene cayendo en el tiempo. Este número, nuevamente, es lo que nos dice es qué tan rápido se está propagando el virus, es decir, cada persona que tiene, a cuántas podría contagiar. Como hemos mencionado previamente, lo ideal es que se mantenga cercano al 1 o por debajo del 1. Para el día 3 de abril habíamos hablado de que estábamos en 1.8, es decir, que cada persona podría contagiar aproximadamente a 2. Estamos disminuyendo, sin embargo, todavía no estamos en el punto de la meta. Para este periodo de la epidemia, estamos cercanos hasta el día de ayer, estamos en 1.5, lo cual todavía exige que seamos mucho más comprometidos con las medidas de supresión, con el tema de aislamiento de los casos y con las medidas de seguimiento de los contactos, tanto primarios como secundarios que tenemos. Si bien ustedes observan el número de casos que se vienen viendo en verde, han tenido un patrón que está muy relacionado con el número de muestras que se vienen analizando, para los últimos días, sobre todo el fin de semana, y esto es algo que vamos a ir monitoreando, sobre todo esta semana que es crítica, esperamos que ese número logre tener un patrón mucho más estable y de esa forma poder llegar a esta meta que tenemos de alcanzar el L1. En la siguiente, que es la última lámina que tenemos, es simplemente mostrar lo que habíamos proyectado para el día 10 de abril. Ahí lo que habíamos visto era que teníamos tres escenarios que se habían proyectado a partir de, antes de que se implementaran las medidas de cuarentena, es decir, antes del 25 de marzo, y teníamos tres escenarios. Un escenario que era, llamémoslo el pesimista, un escenario que era el intermedio, y el escenario que era optimista, que era el que buscaba alcanzar a cumplir la meta. Definitivamente estuvimos con toda la implementación de muestras que se ha realizado, hemos evidenciado que se evitaron aproximadamente 6 mil casos de lo que teníamos proyectado, sin embargo, no alcanzamos la meta que teníamos para el 10 de abril, que era mantenernos por debajo de 2 mil casos. Por el contrario, estuvimos cercanos a los 3 mil casos, que lo que se relaciona es con, nuevamente, una propagación de la enfermedad que está mucho más por el orden de 1.8 a 2.3. Es por esto que es clave, lo siguiente, esta semana es crítica, es crítica porque hemos logrado no saturarnos, no sobrepasar el sistema de salud, sin embargo, tenemos algunos focos que se han venido identificando y que van a ser los que pueden generar más contagios, y es por esto que es importante durante las siguientes semanas vamos a estar dando seguimiento a estos indicadores y hacer unas nuevas proyecciones para el siguiente mes que nos permitan ir viendo el cumplimiento de esta meta que se ha planteado con las medidas de supresión.